El Departamento de Fiscalización El Brazo Armado del Ayuntamiento Les cobran a más no poder Bueno, creo que Es un poquito La misma Laura Lo ha de saber, yo creo que ella Sabe de su gente que tiene Sabe que tiene A su Protección Civil A Antonio Hernández Ahí en la Cobrando la basura y el predial Y el otro señor allá en el Logotipo y uso de suelo Que pues al parecer Cuando nosotros nos presentamos a hacer nuestros trámites Pagos parecemos limosneros y cuando realmente Vamos a que nos den un servicio Y obvio, por ende, si vas a Protección Civil Y el señor Guillermo No te puede dar una solución a tu problema Aún teniendo alguna unuencia del año pasado Te pone más trabas y peros Entonces no puedes sacar ese documento Entonces por lo mismo no puedes sacar la licencia De funcionamiento y por lo mismo Pues no puedes tener tus papeles en regla Entonces, ¿qué origina y qué hace eso? Que nosotros entremos a la corrupción Con Laura, a la corrupción con el gobierno municipal Porque es el gobierno municipal No es el estado de Veracruz Y es local Entonces, por ende Tenemos que Que Pagamos una Pues una mensualidad a fiscalización Y pues nos deja trabajar Entonces Lo mismo hacemos Estamos trabajando y pues mira Y sin los permisos ¿Pero por qué? Porque la misma gente que tiene Laura Pues le ayuda a que Se cierre la corrupción Y pues final de cuentas El dinero se reparte entre ellos Hablamos de dinero Que Del que paga es de la basura No, el extra De la corrupción Sí, claro, claro Y yo creo que Estamos Estamos muy mal en este aspecto La verdad De que Este Ella debe de Tiene No que debe Tiene que checar a su personal Porque ella es la responsable Al final del día Y la señora es la responsable La señora es la que La que se le está haciendo Esta 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 Denuncia ¿No? Porque Esta responsabilidad Se le tiene que exigir La responsabilidad de ella ¿No? O sea, yo Yo creo que Ella es la responsable Y No creo que no sepa Lo que hace El de protección civil Claro que lo sabe Porque dependen de ellos Pues exactamente Ahora yo no creo que La señora no sepa O sea Entiendo Que la señora Alrededor de ella Su grupo de ella Este bien Y sea que Y ella dice que la seguridad Está bien ¿No? Pues sí Obviamente Estoy de acuerdo con ella Porque ella tiene su seguridad Tiene su camioneta Tiene la gente que lo cuida Pues obviamente Ella se va a sentir bien Segura y se va a sentir bien Pero que nos pregunte a nosotros Los locatarios Los dueños Los que vivimos realmente aquí Los que estamos viviendo aquí Con todas estas necesidades Nos sentimos mal Con extorsiones Con inseguridad O sea Con robos Pues es que A ella no le preocupa eso A ella lo que le preocupa Es su dinero O lo que vaya a tener Que cobrar Y que el puerto Pues sí Tampoco Quiero decir Que no ha hecho cosas malas Sí También ha hecho El alumbramiento aquí Este Que estaba Que estaba malísimo Pero es parte de su trabajo Bueno Aparte Se supone Si es una presidenta Viene a trabajar No hay que por qué agradecerle Porque es su chamba De ella Tiene que hacer las cosas bien Ahora Los empresarios Por un lado Viven las extorsiones De todos los días Porque es Todo el mundo sabe Que hay extorsiones En Puerto Morelos Y por otro lado Los altos impuestos Que le cobran A su ayuntamiento El ayuntamiento De Laura Fernández ¿Dónde queda el empresario? Porque se siente Entre la espada y la pared ¿Qué hacer? Claro Yo creo que aquí Aquí tenemos que empezar Con algo Este El número uno Tenemos que empezar A parar Los cobros excesivos Que ellos tienen Porque Laura tiene que vivir Un día Unos días acá Tiene que venir Y sentir la realidad ¿No? Porque Desde su escritorio O tabulaciones O que el contador O que esto Pues para ellos Lo tabulan Pero a que ellos Les genere números Para ellos Pero piensan en ellos No piensan en el que Y en el que pone la lana Yo ya les dije Que este lugar que tengo Este restaurante que tengo Es todo lo que hice En 10, 20 años Y no lo voy a perder Y no se lo voy a dar Al gobierno No Voy a luchar Para que este gobierno Y paguemos lo justo Lo justo No lo que para ellos Parezca justo Claro Porque mira ahorita Este mes de mayo Estamos tronadísimos Y ellos van a cobrar 5 kilos de basura ¿De dónde los voy a sacar? Los demás que vayan yo a la calle A recolectar 5 kilos de basura Para dárselos a Laura No Ellos tienen que empezar A ser más realistas Tienen que ser más Más congruentes Y poner los pies en la tierra Porque así como está ella En su nube Pues está bien Pero para nosotros Que le estamos pagando a ellos Para que nos gobiernen Pues no estamos mal Nos sentimos mal Y nos sentimos agraviados Y que tienen que parar Y tienen que cambiar Y si vas a quedarse Tres años más Imagínate ¿Qué va a pasar con ella? Exactamente ¿Qué opinión le merece a usted Que justamente ayer Laura pidió licencia Para irse En busca de la reelección? ¿Sabes como empresario? ¿Qué opinan de ella? Que en lugar de cumplirle Al pueblo por la que La eligieron No les cumpla Si no ella está pensando En los siguientes tres años Yo creo que ella es como El clásico político ¿No? El clásico político mexicano Ahora ¿No? Yo creo que Es penoso decirlo Pero Le digo a mis hijos Le digo a mi mamá Creo que ahora Cada político Funcionario Regidor Ahora ya Que llega a la política Ya es Nosotros los mexicanos Ya tenemos que tener el chip Que por lógica Ya es millonario Ya es Ya es una persona Relevante O sea Ya no es pobre Y es lo que está pasando Con ella O sea Realmente Todos los políticos Toda la gente Buscan esto Nada más Para enriquecerse Realmente Digámoslo honestamente Porque no Que Laura Venga a sufrir por nosotros Y que se desviva por nosotros Eso nunca va a pasar Eso nunca va a pasar Lo que viene a hacer Laura Fernández Es exprimir al pueblo A sacarle más lana Prácticamente sí Porque Pues es lo que están haciendo Al final el día Está bien que lo ocupen Para hacer cosas buenas Aquí en Puerto Morelos Pero que también la señora Sepa Que las cosas que haga Que estén bien supervisadas Tengo un hijo Que está estudiando ingeniería Me mandó un link Diciendo Oye papá Están haciendo ahí En Puerto Morelos Están poniendo puro concreto El concreto Trabaja presión Y el acero en tensión Digo Es obvio Cualquier ingeniero Te lo puede decir Papá Sí pero es Laura Fernández Que lo está haciendo Yo no culpo a Laura Porque Laura Alrededor de ella De tener ingenieros Pero a lo mejor No le alcanzó la lana O quiere agarrar la lana Para a lo mejor La mitad de la bolsa Y la mitad Pues puede ser Van los trabajos Entonces son cosas Que están sucediendo Pero nadie le puede decir nada Porque entonces ya la señora Se siente agraviada Entonces es algo así Frustrante Que se vive En Puerto Morelos Creo que no Creo que no No más soy yo Hay muchas personas Hay muchas personas Que se sienten En la misma situación Aquí hay una plaza Que en esa plaza Han llegado muchas personas Invierten Abren Y cierran Abren Y cierran Yo gracias a Dios Pues esto es propiedad Y seguimos Pero si no También me hubiera pasado lo mismo Pero ese no es el chiste Que el chiste Es que el gobierno Se preocupe Y se ocupe Para que los establecimientos Puedan tener un poco más de vida Puedan generar más empleos Y al generar más empleos Hay más derrama económica Eso es obvio Pero ellos nada más Buscan su bienestar De ellos Y eso es todo Y sí No te voy a decir que no Están pavimentando Unas calles Dejando banquetas mal hechas Pues para tapar el ojo al macho Realmente nada más Porque en unos dos Espérate que pasen estas lluvias Vas a ver Y va a haber otro trabajo Pero es que no lo hacen bien A la primera Hay que hacerlo bien Y a la primera Si vas a invertir Vas a invertir bien Y a la primera Y bien hecho Ellos Esos son los clásicos políticos Que tenemos ahora Pero hay que ponerles No Ya no podemos mantener Ese tipo de políticos Ya no podemos seguir Con ese tipo de gente Porque No nada más voy a ser yo Van a ser muchas personas Que estamos en esta situación Entonces Es muy penoso Que estemos hablando De esto De estas cosas Que ella debería de haber hecho Por sentido común O sea Cosas que ella se debe De estar ocupando Por sentido común Ok Cuando les va a pagar A ver Por lo menos Cuando les pague Como que haga Como los tiempos de antes O que me hagan Con los ingenieros Ahí en las obras A ver Pepito Vente para acá ¿Cuántas horas trabajaste? ¿Cuántos días trabajaste? No pues Cinco Pues ok Están tus cinco Cinco días Pero pues aquí Yo creo que Yo creo que Les pagan A todos Así No les rinde Cuenta No les rinde No les dice Oye a ver ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? O sea ¿Qué has hecho de bien? No les hace un examen No les hace nada Nada Yo creo que Las personas Que están aquí Con ella Están Porque la apoyaron A ella En su campaña Pero no tienen Ni idea De lo que están haciendo Ni preparación Ni el perfil Para estar en ese puesto O sea Es triste Y lamentable Pero todo eso Se tiene que acabar Porque no podemos Seguir Pues con lo mismo Porque llega hasta Cierto punto Que ya te cansa Y dices Bueno ya Ya tiene que haber Un final Con estas cosas Y tenemos que empezar Con otra Excelente Gracias señor Amigos de Cancú Channel Y Contrapunto Noticias Ya escucharon ustedes De Viva Voz Laura Fernández Llegó al municipio Hace 19 meses Y estaba buscando La reelección Y tiene el municipio Echó un desastre Nosotros continuamos Con la programación De Cancún Channel